Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, si seguís vidasenred.com o seguís mi podcast, que también se llama Vidas en Red, sabéis que nos acompaña un nuevo amiguito, que es ni más ni menos que este simpático chisme. Este es, lo podéis ver aquí, un Chromebook, ni más ni menos que un Chromebook, un Asus C300. ¿Y qué podemos encontrar en este dispositivo que pesa un kilo y medio? En concreto, este modelo tiene 4 GB de RAM, es uno de los Chromebooks que tiene más memoria RAM. Tiene un procesador Intel Celeron, una pantalla de 13,3 pulgadas, teclado completo, Wi-Fi, salida HDMI, un puerto USB, perdón, un puerto no, dos puertos USB, tarjeta SD y toma de auriculares micrófono. Bueno, antes que nada, preliminares. Bueno, ¿qué es un Chromebook? Un Chromebook es un portátil que tiene el sistema operativo Chrome OS. Chrome OS es un sistema operativo desarrollado por Google, software libre y está basado en el navegador Chrome. Básicamente es el navegador Chrome, ni más ni menos. Sabéis que el navegador Chrome, Google Chrome, pues es un navegador completo que permite añadir aplicaciones, aplicaciones, extensiones, etcétera. Con lo cual, la filosofía es la siguiente. Hoy en día, lo que más usamos en cualquiera de nuestros dispositivos es, ni más ni menos que, estaba mirando la grabadora, el navegador. El navegador lo utilizamos para todo. Algunos escuchamos música desde el navegador, vemos vídeos, usamos Office Online, Google Drive o Zoho o cualquier aplicación ofimática online. Enviamos correos, leemos internet, chateamos con Telegram web, incluso usamos Skype vía web o Hangouts. Lo usamos prácticamente para todo. Algunos hasta graban podcast con la suite web de Spreaker. Son muchas cosas las que se pueden hacer desde el navegador web. Pero si además le añadimos otras funcionalidades, como la de añadir aplicaciones, pues puedes hacer más cositas. Con lo cual, tienes un portátil que es muy ligero, 1,5 kg, menos de 1,5 kg, con una batería que promete 8 horas, dependiendo del uso. Yo creo que para el uso que yo le voy a dar, si me llega a las 6, 7 horas, me parece un logro bastante. Y es un dispositivo que es súper sencillo. Mira, cuando adquirí el dispositivo, lo abrí y pensé, ostras, esto viene en modo suspensión desde la fábrica. No, no es que venga en modo suspensión desde la fábrica, es que arranca tan rápido que aunque esté apagado, parece que está en modo suspensión. ¿Y qué hice? Metí mi usuario de Gmail y mi contraseña y la verificación en dos pasos, que la tengo siempre activada y ya está, a funcionar. Se me sincronizaron mis extensiones, etcétera, etcétera. Y a usarlo. Han pasado 24 horas desde que tengo el Chromebook y quiero contaros un poquito cuál ha sido lo que es en sí la experiencia. La experiencia ha sido muy buena. Por un lado, mirad, hay una teoría que tiene, que ya le ha citado al señor Mac Francis y también a Bell y otros muchos, que muchos de los que tenemos tecnología a veces nos gusta tener un dispositivo barato para darle mala vida o para llevárnoslo a todos lados. O si el dispositivo lo tenemos expuesto, pues en caso de pérdida, robo, hurto, atraco o ataque terrorista, la pérdida sea mínima. Un dispositivo como el Chromebook está muy pensado para llevarlo encima todo el día. Primero por su batería y luego segundo por lo rápido que arranca. Arranca mucho más rápido que un MacBook Air. El modo suspensión el MacBook Air es igual, porque el modo suspensión el MacBook es inmediato. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, pues empecé a usarlo, navegar por internet. Lo primero que quise hacer es que yo uso un monitor externo que me viene muy bien y un teclado y ratón inalámbricos de la marca Logitech, que estoy muy contento con ellos. Conecté por la salida HDMI, conecté el dispositivo, el Chromebook, al monitor externo. A uno de los puertos USB le conecté el teclado y ratón inalámbrico y cuando me di cuenta tenía doble escritorio. Y un temor que yo tenía, un temor muy grande que yo tenía, es que Chrome como navegador es muy pesado. Y el dispositivo pues es un Intel Celeron. Sí, tiene 4 GB de RAM, no lo he dicho, tiene 32 GB de almacenamiento interno, pero ¿va a ser suficiente para moverlo? Es decir, ¿va a suponer una carga que un navegador pesado como Chrome se mueve en un dispositivo de prestaciones limitadas? Estamos hablando de un dispositivo de unos 300 euros aproximadamente. Bueno, pues con el monitor externo, el teclado y ratón inalámbrico, varias pestañas, poniendo música, editando un documento, mirando redes sociales, viendo vídeos, 7, 8 pestañas que tenía abierta, creo que eran 7, el dispositivo iba perfectamente, perfectamente. Bueno, me lo llevé a la calle, digo, vamos a que vea mundo el amigo Chromebook. Me fui al restaurante Vips, que por cierto últimamente está bajando un poquito la calidad. Me dieron mi mesa favorita y rápidamente lo conecté a la red Wi-Fi de la cadena Vips, que dicen que está mejorando. No sé yo... Sí, ahora mismo están dando 3 MB de bajada y 0,5 de subida más o menos. Lo dejé, digo, mira, me lo voy a conectar al móvil, a la Aquaris X5, que lo tengo con la tarifa de Vodafone, que funciona magníficamente bien la red de Vodafone, y me puse a ver Mr. Robot. Me conecté a la página de Pordede, que es una pordede.com, una bonita página de cine mudo y música clásica, libre de derechos de autor, y me puse a ver la serie Mr. Robot, que es la segunda vez que la estoy viendo, disfrutando mucho de este visionado. A la vez, pues tenía una pestaña con Telegram, Telegram en su versión web abierto, y ahí estaba con mis amigos y la gente de la isla, escribiéndome, mirando Feedly y tomando notas en Google Drive, una aplicación, la aplicación de Google de Ofimática, con Google Docs, tomando notas para el post que luego publiqué y para el podcast, por lo tanto. Cuando salí de ahí, me fui a tomarme un cafelillo, me conecté a la página, a una emisora online que se llama ABC Loans Radio, que es una emisora online de música chillout, que me gusta mucho para tenerla de fondo mientras estoy trabajando y haciendo cosas. Correos, Feedly, redes sociales, Ofimática, de todo. De hecho, me instalé la aplicación VLC, que está disponible para el Chromebook y dentro de poco vamos a tener aplicaciones Android para Chrome OS, lo cual ya va a convertir el Chromebook en el sistema operativo de Google. El sistema operativo tiene unos detalles que son muy chulos, como por ejemplo, los atajos de teclado. Chrome OS tiene montones de combinaciones de teclas que te van a permitir hacer muchas cosas. Yo soy mucho de combinaciones de teclas, no solo Control-C, Control-V, Control-Tab, sino multiventana, que puedas hacer una especie de panorámica con todas las ventanas que tienes abiertas, dividas la pantalla en dos. Tiene muchas tonterías que son súper útiles. Hacer una captura de pantalla, está genial, de verdad, gente, está genial. El ratón, en el caso de esta máquina del Asus C300, ¿He dicho Asus C300? Sí, el Asus C300. Pues el ratón áptico me ha gustado muchísimo porque permite gestos con dos y tres dedos. Con tres dedos no lo he probado, pero he leído por ahí que sí, pero con dos dedos para deslizarlo hacia abajo me gusta muchísimo. Además, no tienes que pulsar para hacer clic, sino simplemente haciendo un tap sin que ceda el cuadrado áptico. Fantástico. Está muy bien. La pantalla está bastante bien. No es la mejor pantalla, pero está muy, muy bien. El sonido es muy, muy bueno y la cámara frontal es regular. Con luz, más o menos, pero es regular. Lo probé haciendo una videoconferencia vía Hangouts con el señor Abel de Comercial Geek en Movilidad. Muy bien. Además, yo llevaba los AirPods conectados al Chromebook. Le pregunté por dónde salía el sonido y el Chromebook reconoció el micrófono de los AirPods. Con lo cual, para mí fue una alegría bastante, bastante grande. Una pega. Por la noche me fui a una reunión, metí el Chromebook en la mochila, en la parte del bolsillo de portátiles de la mochila. Estuve tres horas y cuando salí de la reunión metí la mano y estaba caliente. No muy caliente, pero estaba caliente. ¿Qué ocurrió? Que el modo suspensión de vez en cuando se ponía a refrigerar. Movía los ventiladores, pero como el aire era estanco prácticamente, pues se dedicaba a calentar el aire y intentaba enfriar el aire caliente y estuvo funcionando. La batería no se desgastó particularmente, pero lo ideal, sobre todo con el arranque tan rápido que tiene esta máquina, es apagarlo. De hecho, botón de encendido, aunque tiene botón de encendido, al abrirlo se enciende. O sea, tú lo abres y se enciende. Sí o sí. Pero bueno, como es instantáneo, pues eso es genial. Bueno, os podéis imaginar las limitaciones que hay. Es decir, tú aquí no le puedes instalar tu Photoshop u otras aplicaciones. Otra limitación que tiene, esto tiene 32 GB de almacenamiento. Le puedes meter una tarjeta microSD para almacenamiento adicional y tiene puertos USB, con lo cual puedes conectar discos duros. Pero, pero, no es un Linux. No es un Linux al uso. No es un macOS o un Windows 10 que le puedes añadir e instalar cosas. Pero ya digo, cuando llegue Android, las cosas serán de otra manera y esto va a multiplicar sus posibilidades. Yo, por ejemplo, tengo una licencia de Office 365, pues uso la versión online, que va fenomenal en Chrome y hago lo que tengo que hacer sin problema. Está optimizado. Se nota que está optimizado porque mi portátil Lenovo, que es con un Intel Core i7 y 16 GB de RAM y tarjeta gráfica de 2 GB, o sea, un pepinaco, no mueve mejor que esto las pestañas de Chrome. Así que yo creo que aquí hay un trabajo de optimización muy bueno y se nota. Cositas que le he instalado. Le he instalado una grabadora de sonidos. ¿Os acordáis la aplicación que siempre recomiendo en Android? HiQ MP3 Recorder. Pues una aplicación de grabación en MP3. Digo, si un día quiero grabar algo en MP3, puedo. Tiene un administrador de archivos. Es decir, si yo el otro día me descargué un episodio de Mr. Robot en el almacenamiento interno para verlo en el metro. La descarga fue rapidísima. Y luego en el metro me conecté y ¿cómo pude verlo? Bueno, pues tiene un reproductor de vídeos y de audio integrado. Aunque me instalé VLC, la verdad es que no hizo falta. Porque tiene el software suficiente para reproducir el episodio de esta serie que estoy volviendo a ver. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Voy a mirar mis notas, un segundo, porque quiero comentaros así en plan los pros y los contras. Aquí tenemos... ¿Habéis visto? Lo he encendido. Meto mi contraseña de Gmail para conectarme. Y voy a ver mis notas, que las he puesto en vidasenred.com. En vidasenred he puesto un post que se llama 24 horas con el Chromebook. Aquí lo tenéis. Tiene un podcast y tiene todo lo que es escrito. Lo he escrito en modo relatito para que podáis leerlo. Cosas que he hecho de menos. El reconocimiento de voz. Me gustaría que tuviera un reconocimiento de voz tipo Cortana, tipo Siri. Que me permitiera abrir aplicaciones. No solo rellenar una búsqueda en Google. Me gustaría que tuviera teclado retroiluminado. Creo que el Pixel C lo tiene. Pero es que el Pixel C son mil pavos de portátil. La cámara podía ser mejor. El modo suspensión ya lo he comentado. Y bueno, de cosas que me gustan, ya lo he dicho. La velocidad, el ratón áctico, el encendido inmediato, la batería, el sonido. Creo que este portátil tiene un sonido muy bueno. El reconocimiento de dispositivos USB. No todo lo reconoce, como dice el fabricante. Pero sí una buena parte de ellos. Es abrirlo y usarlo. Es ideal para viajes. Es ideal para estudiantes. Y tiene un muy buen rendimiento. ¿Para quién puede ser esto? ¿Para quién puede ser este dispositivo? Bueno, creo que es un dispositivo para el 99% de las personas. Si tú me dices, no, yo es que soy un profesional y en mi empresa tenemos una aplicación que está en Windows o está en Mac. Pues para ti no es. Yo es que soy un profesional que para desarrollar mi trabajo uso AutoCAD, no sé qué. Esto para ti no es. Pero para uso de ocio doméstico es. A no ser que me digas, no, yo es que edito vídeo. Esto editor de vídeo yo no lo he visto. YouTube sé que tiene un editor de vídeo que es sencillo. Pero si quieres una cosa muy específica, evidentemente no. Ahora, para el 99% de tareas te va a ir genial. Para llevar un portátil todo el día encima contigo y escribir, navegar, multimedia, todo, lo tienes. Es un portátil que está pensado para estar continuamente conectado a Internet. A ver, puedes usar Gmail y Google Docs para tus documentos. Incluso si quieres tener EPUB, cómics, puedes usarlo. Y estoy seguro que hay aplicaciones de torrent. Porque seguro que si me pongo a mirar en la Chrome Store hay aplicaciones de torrent y tener un disco duro. Y venga, torrents al disco duro. Se pueden hacer muchas cosas. Yo hay veces, bueno, yo una herramienta que uso mucho es Team Beaver. La aplicación de escritorio remoto. ¿Para qué? ¿Para conectarme al servidor de la isla de vidas en red o para dar soporte a mi madre o a cualquier persona? Bueno, pues tengo instalado Team Beaver. Tengo la aplicación de Team Beaver instalada. Es genial. Luego tengo el NAS. Yo uso mucho el NAS. Entonces, para el NAS me conecto a través del navegador. Me meto en la IP del NAS. Me logueo. Y me pongo a descargar cosas desde el NAS. O a usar los ficheros que tengo ahí almacenados. En definitiva, en mi caso, pues a mí me resulta muy útil. Me lo estoy llevando a todos lados, junto con el iPad. Evidentemente, duplico tareas. Pero si quiero escribir cómodamente, pues esto es una solución muy buena. No me da cosa. La gente saca en el metro sus portátiles. Esto es un portátil más baratuno. Los materiales no son gran cosa. Es plasticoso. Pero bueno, es tan bonito. Tiene el efecto este pizarra, como el Lenovo. El Lenovo también es plasticoso. Efecto ese grafito que le llaman. Pero me parece bastante elegante. Yo sí lo voy a tunear con pegatinas para que se quede chulo. Para mí las 13 pulgadas es el tamaño ideal. Porque ya es una pantalla grande. Que puedes trabajar con comodidad. Y que tenga salida HDMI. Es una bendición. Es una maravilla. Una maravilla. El micrófono está muy bien. El micrófono que tiene para videoconferencias está también fantástico. En España no se ven Chromebooks. Yo ahora que lo tengo me pongo a mirar. Y bueno, yo siempre me he puesto a mirar. Como todos los geeks nos ponemos a mirar por todos lados. Yo todavía en España no he visto un solo Chromebook. Aquí en Madrid. Pero creo que... A ver, creo que aquí hay sentimientos encontrados. Mucha gente dice... Bueno, para gastarme 300 pavos en esto, hay portátiles por 300 pavos con Windows 10. Entonces, y en vez de 32 gigas de almacenamiento, a lo mejor tengo 500 gigas de almacenamiento. Entonces, ¿para qué me voy a gastar 300 en esto si quiero lo otro? Vale. O sea, el argumento es incuestionable. Si me voy a gastar... Si yo tuviera que comprarme solo un portátil, me lo compraría con Windows 10. A ver, un portátil barato. Pero esto es otra cosa. Esto es un portátil de batalla. Es un portátil que está muy bien si lo va a usar una familia. ¿Por qué? Porque tiene cada uno su usuario. Y entonces, primero, está libre de virus. Segundo, cada uno puede loguearse y meter su entorno, su tema de Chrome, sus favoritos, su correo, todo. Es un portátil que en ese sentido, para niños, familias, pues puede estar muy, muy bien. Lo recomiendo. Creo que es una experiencia muy chula, que está bien de precio. Los hay más baratos aún. Yo creo que los modelos de 2 gigas también van de maravilla. Van muy, muy bien. No entiendo los modelos caros. El Pixel C, modelos de 1.200 euros. Que dices tú, vale, tienes hardware alucinante, con pantalla alucinante. Pero por 1.200 euros no está justificado el gasto. Porque lo que yo hago con uno de 1.200 euros, vale. El otro tendrá, perdón por el viaje, el otro tendrá mejor hardware, pantalla, procesador, pero es que esto no se despeina con su modesto Celeron y sus nada desdeñables 4 gigas de RAM. Que el otro tiene más almacenamiento. Sí, pero aquí es que casi todo lo vas a usar en la nube. Y si vas a añadir algo, pues tienes tus 20.000 pendrives, que todos tenemos montones de pendrives para usarlo. Estoy muy contento, lo estoy usando mucho. Ahora tengo un viaje, me lo voy a llevar para viaje. La suite de Google tiene muchas cosas muy chulas para darle, sacarle partido. Así que, genial. Una muy buena experiencia que no sé por qué la he dejado para muy tarde. Porque yo llevo echándole el ojo, siguiendo la pista a los Chromebook hace ya bastante tiempo. Así que estoy muy, muy contento. Chicos, esto es Vidas en Red. Y una cosa más, aparte del like y todo el spameo, si queréis apoyar Vidas en Red y os interesa un Chromebook, en la descripción del vídeo y en vidasenred.com tenéis enlaces de compra. Cuando compras, usando el enlace, el precio es el mismo, no es más caro, pero ayudas a que Vidas en Red siga trayendo alegría y diversión a tu pantalla. Y me haría eso un gran favor. Chicos, gracias, un saludo y hasta pronto.